estrellitas y astros de luz sabías tú que te pueden hacer brujería y sabías tú que algo muy importante para poderlo lograr es tu propia ropa y lo que es peor la ropa interior tiene ese gran poder yo soy tu amiga la güera de las estrellas la psíquica de méxico y aquí en el veraldo de méxico te cuento brujería con ropa interior existe sí claro acuérdense que la ropa tiene una energía una energía de quien la ocupa de quien la utiliza es por eso que hay grandes rituales amarres y también brebajes con ropa interior uno de los brebajes más conocidos es el agua de calzón así es estrellitas y astros de luz pero lo que tú no sabes es que si tú pierdes algo de ropa interior te podrían estar haciendo algún trabajo un trabajo no sólo de amarre de amor también para que no avances para que fracases para que te enfermes o para que pierdas tu voluntad así es los calcetines sirven precisamente para lograr la impotencia en el ser amado que sea impotente ante cualquier otra relación sentimental o íntima los calzones tangas o pues ropa interior sirve para amarrar para hacer amarres y tener la voluntad las piezas de camisetas playeras o suéteres son precisamente para que te ordenen y pierdas tu voluntad y hagas lo que otros quieren así como una bufanda una pañoleta o algo que esté cercano a tu cuello o a tu cabeza será para que pierdas la intención de salir adelante y sólo pienses en la orden que te estén mandando todos los trabajos que se hacen con ropa sinceramente son de obscuridad ninguno podrá ser de luz ninguno podrá ser para proteger a alguien más porque para esto se merece se merece poner atención a este tipo de rituales los decretos las invocaciones que se hacen y las órdenes a dirigir y a llevar a cabo así que es muy importante que cuides tu ropa interior especialmente para que no seas víctima de alguna brujería pero una chamarra un suéter una bufanda una corbata calcetines olvidados créeme que eso también te podría estar generando un grave problema si cae en las manos equivocadas así que cuídate mucho de lo que portes y que cada vez que salgas con alguna prenda de tu casa regreses con bien a ella y con tus prendas completas pon atención a ello y no prestes ninguna prenda a alguien más no sabes qué intenciones podrán tener hacia ti así que si necesitas protegerte pues actívate con ropa interior negra o roja y si la pones al revés créeme que estarás protegiéndote de alguna energía oscura o negativa a lo menos momentáneamente yo soy tu amiga la güera de las estrellas la psíquica de méxico aquí en el heraldo de méxico dale like y compartir y cuéntame te robaron alguna prenda te quitaron prestaste alguna prenda y cómo te ha ido a pesar y a partir de eso soy tu amiga la güera de las estrellas aquí en el heraldo de méxico y 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